...desde el Cicarras de las Mercedes para agradecerles a todos ustedes su presente, así que vamos pasando, cuando quieras. Es una cerrola que antes no me había dicho, pero no hay ningún problema, y encantado, recito, se titula todo. Leyenda que en el tajo te reflejas, morisco y separdí tienes acentos, cristiana que los siete sacramentos tomaste bajo el barro de tus cejas, laberinto de calles y callejas, millada de iglesias y conventos, amalgama de rezos y tormentos tras el hierro forjado de tus rejas, crisol de tres culturas y sus gentes que se confunden en un solo credo, tradiciones pasadas y presentes, mil campanarios de dañido credo, amurallada urbe de recios puentes, dad imperial, inmortal todo el mundo.